Música No te culpo de ser falsa y traición real Te perdono porque todavía te quiero Aunque pase muchas noches que más no verás Olvidarte no pude yo Música Para toda mi gente chulísima de Michoacán, la gente de Guanajuato Pues bueno señoras y señores No hay plazo que no se llegue y fecha que no se cumpla Vamos a ver dentro de unos instantes Vemos las targas y tornillos Y pedazos de chaparretas Porque llega canadería número uno La más taquillera de todo México Vamos a ver señores Estamos listos jinetes Vamos a ver en el nombre sea de Dios Vamos a dar paso señoras y señores El primero de la tarde Es un toro prieto, un expreso del norte Viene un hombre de tierras molerenses Su nombre de batalla Vamos a recibir con un fuerte aplauso Ahí está Chigarripa Guaquitán Morelos mi amigo Su nombre de batalla Me refiero a este hombre de tierras colimenses Está con nosotros en vivo y a todo color El Botanillas de Colima Véngase mi botanilla Y ahí viene este muchacho Es picado, sí señor Este canijo tres porra Ay, ay, ay Qué chulo aplauden la gente Vamos a ver señores En la jugada número tres Y en la jugada número tres Llega un trazo llamado El demonio de Tasmania Llega un hombre de tierra Guerrero, ese sí señor De Belventito, igual a Guerrero Llega este hombre conocido Como Everardo Plata Simple y sencillamente Hoy aquí en la plaza Garibaldi Everardo Plata Se enfrenta al demonio de Tasmania Ahí está señoras y señores En la jugada número cuatro Llega un trazo señores Llamado al sureño Toro Prieto Cuerna Abierto Sí señor Llega un hombre de mil batallas Este cabrón ya no se cocina El primer hervor Su nombre es Rafael Luna Conocido como el Conejo De Barbatío Benchocal Arriba Conejo Ahí está señoras y señores El seis Sí señor En el número seis Llega un trazo llamado El pasión de fuego Llega un muchacho De tierras monedenses Hacerle los honores Nada más y nada menos Conocido como el Junior De Morelos Venga Sammy Junior Ahí viene este muchacho Pues bueno señoras y señores En la jugada número siete Llega un trazo llamado El Ventarrón El tremendo Ventarrón Es de los destructores Viene a hacerle los honores El Chilito de Arreguido En el cuarto Y ahí viene este Chilito Dicen con su patito Duranguense De por si así camina el cabrón Ándale pues chica Vamos a ver En el número ocho Llega el número ocho Llega un trazo llamado Luminoso El Chaparro de Guerrero Vamos a ver El Chaparro Viene a hacerle los honores Al luminoso Sí señor Ahí está la jugada número nueve La jugada número nueve Señoras y señores Llega un trazo llamado El Buendecillo Llega un hombre Señoras y señores Nada más y nada menos Que me refiero Al campeoncito de Morelos Se van los lomos de trazo Llamado el Buendecillo Vamos a ver Señoras y señores Vamos a ver Señoras y señores Se nos estaba escapando Señoras y señores Señoras y señores Un trazo llamado Terror en el desierto Y ustedes lo van a ver volar Por aquí Señoras y señores Llega un hombre De mil batallas Un hombre que ha cimbrado La monumental de Morelia Mejor conocido Como el gallo De Charo Michoacán Él es Aarón Ortiz Chica Venga Aarón Ortiz De Charo Michoacán Ortiz El gallo De Charo Michoacán Hombre Y este cabrón Trae forma Sí señor Vamos a ver Fue En la cungada Número dos En la cungada Número diez Señoras y señores Llegan todo el espectáculo Sí señor Lo vamos a ver volar En esta plaza El Bombardero Rojo Viene a hacerle Los honores Este hombre De tierras colimenses Me refiero Nada más y nada menos A la Alacrán De Colima Véngase Mi Alacrán Se van los lomos Del Bombardero Rojo Sí señor Ahí está señoras y señores Vamos a ver señoras y señores Vamos a pedirle por ahí Ayer tuvimos Lo de estar compartiendo Tuvimos el gusto De compartir Un rato por allá En el estado de Indiana Sí señor Así es que Voy a pedirle por ahí Voy a pedirle Señor Perdón También se me estaba estimando Pero así se presenta Sí señor Ahí está señoras y señores Memo Campo Junior Junior Chica Ahí está señoras y señores Esta dinastía De los señores La jugada número uno Todos los ojos puestos En el cajón El dinero y la fama Vamos a ver señores Vamos a ver compita Vamos a ver compita Vamos a ver compita Vamos a ver compita Hierro hijo de la quinta La chiquita Ahí hay un baquero La mancha Se va en baquero Se va en baquero Se va 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 Vamos a ver el Rey Vionos, se lo está pidiendo el Botanos, lo está pidiendo Fierro, ahí con la chiquita Vaya jugada señoras y señores, ahí viene señoras y señores Señoras y señores, incomendándose al Todopoderoso, vámonos, vámonos con la jugada número 3 Sí señor, vamos a ver lo que sucede en la jugada número 3, chica, la moneda está en el aire Vamos a ver de qué fue la garganta Vamos a ver el tercero de los destructores, se llama, se llama nada más nada menos señores ¡El demonio de Mazahuaña! Vamos a ver chica está tolista ¡Cierre con la chiquita! ¡Ya llamo la guanta maldita! ¡Puétanse secretos chica! ¡Puétanse libre! ¡Bien! 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 ¡Vamos a ver, señores y señores! ¡Vaya jugada, Chicao! ¡Vamos, señores y señores! ¡Vaya jugada, Chicao! ¡Vaya, señores y señores! ¡Yo no les pido algo que no puedan hacer! Solamente les digo que si les gustó el trabajo de ganadero y jinete ¡Regálenle el aplauso porque así serán los cinco dedos! ¡Una más, una más! ¡Nos faltan cuatro! 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 ¡Gracias! ¡Tacemos por ... Golubier excepto la Chiquita ahí se cual ¡Bien! ¡Gracias!! ¡Bien! ¡Cálleg relatively nos tienden dando la vuelta! ¡Bien! ¡Gracias voicenses, aguestros, agües, agües! Vamos a ver pues señores Incomendándose por los poderosos Chilitos Vamos a ver Vamos a ver Chilitos Tierra 5, 1, 4 Fierro y con a la chiquita Y ahí ya va la pelea El Chilitos se ve El Chilitos se ve El Chilitos Quítaselo Agua Chilitos Desde la bolsa Me sentiré Ya caí No, 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 no Acá se picaron Que la llamaron No se haga más grande Bumpita de la banda Allá al ladito Se oye el ruido Chicos suéntenle La pinche balacera Echale música Echale un son caliente Más que el cajón Remiente Cuidado Vamos a ver Al primer descuido Michupán Fierro y con a la chiquita Y ahí ya va señores Se va a ir el Chambán Se va a ir el Chimbán Ataña el luminoso Chimbán que se va Ataña el mañe Que se va a alcanzar Ok Bumpita de la banda El exagro de la creación Gracias Jopita Gracias Disculpen por interrumpirlos Gracias Me acaba de decir Memo Dice Que solamente Lo hacen por todos ustedes Porque lo vinieron a apoyar Y él sabe Que dice que vinieron por él Entonces dice Les voy a repetir el toro Pero no con hace jinete Lo va a montar las botanillas Si señor Ya le ha hecho el intento Muchas veces Muchas veces le ha hecho el intento Y lo ha tupado Vamos a ver ahorita chicas Vamos a ver Que sucede La moneda está en el aire Vamos a ver en el nombre Lo está pidiendo chicas Bien Para la chiquita Bien La chiquita La chiquita Se cayó este turito señoras y señores Y ahí sigue teniendo la batalla chicas Sí, que no Y ahora Señoras y señores Que bonito Estima señoras y señores que sean tan poquitos y tan poquitos. Ha salido la primera jugada, entonces ya todos no rindieron lo mismo. Pero bueno, Bebo Campo está con nosotros y le da a echar los cinco dedos. Véngase Bebo. Él lo dijo, solamente lo hizo por ustedes y por ustedes repitió todo. Entonces vamos a darle el aplauso a Bebo Campo, chicao. Y ahora sí chicao, Bebo lo ha dicho siempre. No es bueno para el micrófono, pero sí es bueno como ganadero. Así es que el micrófono aquí está, Bebo, el micrófono es tuyo. Bueno, como tú dices, muy buenas tardes antes que... Soy malo para el micrófono, como ganadero regular, no me puedo quejar. Señores y señores, es un placer, un gusto, de verdad estar con todos ustedes. Es un sueño que desde hace muchos años ha cumplido. Gracias a Dios y a mi señor padre que me apoyó. Y gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros. El toro es ganado para ustedes. Si le quedaron o no, no me importa. Lo importante es que estamos todos juntos. Muchísimas gracias. Ahí están señores, el aplauso para despedir a Bebo Campo, sí señores. Ahí están las palabras de un hombre ranchero, un hombre de corazón humilde, sí señor. No van a escuchar. Sí señores, solamente lo hizo por ustedes, no importa que le quede el toro. Nos vamos con la jugada número 7. Ahí está la cartita. Dice, señores, ponga el trión, dice, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y ahí está la del premio. El rey de espada, señores. Vamos a ver Chicago Se llama campeoncito Y anda por el Chicago Se llama donde sigo El derecho Señor dice Dice, dice Chica Y ahí con la chiquita Y ahí con la campeoncita Lo defiende 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 Voy a jugar a Chicago Acá en Grexel Se va 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 ¡Dale campeoncito Se va Se va Verdad Diosito lindo Que por foco El pinche micrófono Dice mi amigazo Julián Pinta Quien le manda un saludo Sí señor, a echarle los cinco dedos Y estos hombres se dan la mano Hasta los maricones tiemblan Y échenle el aplauso señores Qué bárbaro Qué jugada, padre Sí señor, ahí está Estos hombres grandes Allá donde naciera el gran jefe La gringa, al estilo de la grapa Al estilo de la muerte Allá señores, en aquellos años La época de oro del garifero ranchero Cómo dice primo Si trae por ahí camino Bien, chiquita Bien, chiquita Bien, vamos Voy a subir La compañera Se va a levantar Mejor Se va a levantar Se va Se va Sí, pero se va a ir Se va a ir ¡Vamos, chiquita! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡Vamos, chiquita! ¡Ay, sigue la jugada, hombre! ¡No se metan a nadie, hombre! ¡Qué bárbaro, chiquita! ¡Es el frío! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡No vieron tembote! ¡No vieron tembote, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, sigue levantándose como la roja! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Lo van a cruzar, chiquita! ¡Así lo cruzan, hombre! ¡Qué bárbaro, chiquita! ¡Venganse para acá, muchachos! ¡Venganse para acá, chiquita! ¡Ahí viene la Gran de Colima! ¡Ahí viene este muchacho! ¡Yo les dije, señoras y señores! ¡El muchacho anda bien! ¡El Toro anda bien! ¡Qué bonita jugada! ¡Gracias por regalarnos esta gran jugada! ¡Ahí viene Memo! ¡Echarle los cinco dedos! ¡Señoras y señores! ¡Ahí viene Memo! ¡Y señoras y señores! ¡Si les gustó el trabajo de Memo Campo! ¡Regálenle el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Ahora sí, compita! ¡Voy a pedirle por ahí a Memo! De regalarles un aplauso a los ganaderos De despedirlos con gusto Porque nos brindaron un buen jarifeo ¡Aquí está Memo! ¡Véngase, muchachos! ¡Por ahí viene el muchacho! ¡Venga, venga para acá! ¡Vamos a despedirlo! Y aquí están estos hombres Que también cruzaron la frontera Para estar con nosotros ¡Bienvenidos, hermanos! ¡Ahora sí, chingao! ¡Qué se merece el ganadero Memo Campo! ¡Junior, sí, señor! ¡El aplauso y la despedida Para esta gente ¡Gracias por regalarnos el jarifeo ranchero, señor! ¡Muchísimas gracias! ¡Señoras y señores! ¡El Chaparrito de Oro Jesús Félix! ¡Les dice adiós y no! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!